El Sol de los Sábados se encuentra con nosotros en estos momentos el vocero de la Policía Nacional, el Coronel Fran Durán quien por primera vez está con nosotros, por primera vez también que nos visita un vocero de la Policía ¡Dame un aplauso al Policía! ¡Y también de Real Ney Alden para que haya en contacto con los medios! Al Coronel le gustó mucho el programa Fuera del Aire, ¿verdad? Sí, porque estábamos hablando de deportes ¡Exacto! ¡Está va a ser uno! ¿Cómo está usted, Coronel Luis? No, miren, gracias por invitarme, me siento, de verdad me siento como Don Bosco Entre los jóvenes es que me siento bien, decía Don Bosco Gracias Ernesto, Susy, Julio, Orlando, Nilsen, Pedro, gracias por invitarme Y de verdad que sí, no es broma, señores El programa Fuera de Espacio es más interesante que lo que estos muchachos dicen en público Así que muchas gracias por invitarme y siempre a su orden Gracias, gracias Bueno, Coronel, vamos a empezar como... La policía siempre es fuente de información para los que estamos en los medios de comunicación Y en estos días han ocurrido una serie de actos lamentables Que reflejan un poco la situación de seguridad en algunos lugares del país ¿Por qué la gente, decía un jefe de la policía que había una percepción de la inseguridad? Pero, ¿cuál era la realidad el día de hoy? Él nos dijo que había una percepción de la inseguridad Sí, yo dije que había una percepción de la inseguridad Fue un ministro de la inseguridad que lo volvieron a nombrar Recién nombrado, que era la percepción, ahora que vamos a ver percepción con ese menú Bueno, y estamos con el vocero Exacto, el vocero es calmo No, mire, a la llegada de nuestro mayor general A Ney Aldrin Bautista Almonte Nosotros iniciamos un proceso de transformación La Policía Nacional ahora mismo está inmersa en ese proceso de transformación Y quiero ser, lo voy a hacer un poquito más simple Lo voy a hablar de las tres fases en las que nosotros estamos envueltos La primera fase de esa transformación la ocupan nuestros policías Nuestro policía es la base de la transformación Nosotros procuramos con esto buscar integridad Y los objetivos que estamos persiguiendo con ellos son La formación, la ética policial y la calidad de vida de nuestros hombres y mujeres Ustedes han visto que comenzamos, iniciamos con hacer un reajuste en el sueldo de los policías Posteriormente los policías pasaron a Senasa Que era una problemática que teníamos Solamente teníamos el hospital nuestro Y se nos hacía difícil poder dar un servicio de salud a todos los miembros Imagínense un miembro en pedernales Que se enferme, oye su familia Cómo viene a Santo Domingo a requerir un servicio de salud Es decir, el sistema de Senasa ha venido a hacer una panacea en ese sentido con nosotros Y sobre todo a la formación Muchos se nos han criticado Y la sociedad en ese sentido tiene razón Tenemos que hacer una mea culpa Con relación a la formación de nuestros hombres y mujeres Ya que los mismos Una vez entrenan No volvían a entrenar Imagínate un hombre que De su entrenamiento Lo hacía 6, 7 meses Y tiene 10, 12 años O sea, no volvió a pasar un entrenamiento nunca Y no volvió a pasar un entrenamiento Eso era ilógico Sí, anacrónico Y contradictorio a la misma ley nuestra Que dice que el entrenamiento tiene que ser constante y progresivo En todas las profesiones Entonces hemos retomado En esa situación Para nosotros poder formar nuestros hombres Tenemos ahora mismo 82 Oficiales superiores Reentrenándose en nuestra escuela de comando En San José de las Mata La segunda fase Y el centro De esta transformación La constituye nuestra institución Nosotros queremos tener una respuesta efectiva Buscamos una respuesta efectiva Fortaleciendo nuestra institución Y los objetivos es la estructura La planeación y los procesos A pesar de que la gente piensa Que en la Policía Nacional No hay planificación Y no hay proceso Pues sí En la Policía Nacional Nosotros ahora mismo estamos Estamos trabajando sobre La planificación estratégica 2016 al 2020 Eso conlleva unos procesos Por ejemplo, en esta semana Nosotros tuvimos a bien habilitar El sistema de administración Información de recursos humanos Para dejar de utilizar Esa tarjeta que se usaba antes Es decir, todavía nosotros Manejábamos los recursos humanos A nivel de tarjeta Si estábamos totalmente obsoletos La hemos modernizado ya Con lo que se llama el CIA Y la parte más importante Del proceso de transformación Que nosotros estamos abocados A trabajar en estos momentos Es nuestra sociedad Nosotros queremos Y estamos trabajando Para ganarnos la confianza Para ganarnos la confianza De los ciudadanos Volver a hacer esa policía De confianza Como en los primeros años De los años Cuando se formó la Policía Nacional Aunque sea Era una policía represiva Pero la gente Le tenía confianza A los policías Había integridad Comunitaria Había autoridad La gente respetaba A la policía Y nosotros queremos Lograr eso Y sobre todo Crear una cultura De paz Una cultura De convivencia Estamos trabajando Estamos trabajando En eso Y hemos Para eso Hemos diseñado Lo que se llama Diálogo con la comunidad Porque nosotros Queremos buscar Corresponsabilidad Hay muchas cosas Que a lo largo del programa Vamos a resaltar Que no solamente Es responsabilidad De la policía No, no La seguridad Es parte de todos La seguridad Es una responsabilidad De todos Claro Nosotros tenemos Un componente De la seguridad Ciudadana Que es la seguridad Pública Pero todos Debemos ser Corresponsables De hecho Coronel En ese mismo sentido El director De la Policía Nacional Hizo De unas declaraciones De que los ciudadanos Víctimas De la delincuencia No le están dando Seguimiento A los procesos Cuando los agentes Apresan En plena infracción A las personas Que cometen Algunos delitos Si Es una Podríamos decir Una debilidad Y lo planteo Así aquí Ante ustedes Que son Bastante jóvenes ¿Quién fue Que hizo un comentario Habló Al principio Del programa Del código civil Ah No creo que fue Susy Creo que fue Susy Creo que fue Susy Lo había mencionado Si Ah bueno Si yo he estado hablando De los matrimonios infantiles Que terminó Con una frase Del que inspira Exactamente Yo la felicito Porque de verdad Eso es lo que nosotros Andamos buscando No podemos Que quisiera plantear Aquí una debilidad Del sistema La gente Le roban un retrovisor Vamos a poner El que está de bono Mira que efectivo Fue la labor policial Ponen la denuncia Le voy a preguntar Sobre ese tiempo Nosotros recuperamos El retrovisor La persona Recupera El bien Robado Que llenaron Unos repuestos Tengo entendido Y ya No le interesa Usted sabe Que el interés Es movilación ¿Verdad? Así es Y si usted No lo mantiene En estrado Si usted No mantiene La acusación ¿Qué va a hacer? El fiscal Lo va a hacer Juego Y aquí se le pega ¿Quién lo soltó? A la policía Cuando le vuelvan a agarrar Ese hombre robando de nuevo Entonces el policial Lo dejó Eso se repite Eso se repite mucho En los medios de comunicación De que apresan a una persona Y luego en tres meses Se está en la calle Se repite No se da Como nosotros somos Uniente transversal En la sociedad dominicana ¿Verdad? En todo El accionar De la sociedad dominicana Hay un policía Se nos pega Esa culpa A nosotros En realidad No es nuestra Nosotros trabajamos Nosotros somos efectivos En dar respuesta Sin embargo Coronel Escuchando su parte Introductora Y la idea Que acaba de expresar Todavía Y ahí reitero La pregunta de Orlando Hay una percepción De que la inseguridad Ciudadana Y miren que usé La palabra percepción Le está ganando La batalla A la policía Esta misma semana Salió en un medio De comunicación Como portada Que la criminalidad Le había tumbado El pulso a ustedes Yo no lo veo Tanto así Tampoco voy a A hacer Una defensa De que no hay Inseguridad Claro Hay Y la razón De ser De la misma policía Es porque Existen los problemas Pero nosotros Damos respuesta Nosotros Trabajamos 24-7 Nosotros Estamos En el día a día Tratando de mejorar Y bajar Esa sensación De temor Que no Les voy a A decir Que no Hay una sensación De temor Y los medios De comunicación A veces Tienen Una responsabilidad En ese sentido Y nosotros Queremos Bajar Esa sensación De temor Fíjese Que los casos Que se han hecho Mediáticos Nosotros Le damos Respuesta Pero nosotros Le damos respuesta A más casos Que no son Sobre ese tema Sobre ese tema Quería preguntarle Coronel Porque las redes Sociales Han Hecho Notorios Muchos casos A los que Como usted señala Se le da respuesta Pero también Escuchaba una queja Igual en medios De que la policía No da Todas las informaciones De los casos De interés De la población Y que las redes Sociales Son las que Desnudan Y ponen En evidencia Muchas de las cosas Que pasan En nuestro país Porque cada quien Con un celular Puede grabar Y hacerse eco De actos De violencia Que pasan Realmente Que tanto Las redes Sociales Ayudan O perjudican El trabajo De la policía Nacional A mi llegada Como director De comunicaciones Estratégicas Nosotros Hemos Hecho un llamado Reiterativo Con relación Al uso De las redes Sociales Son buenas Pero también Perjudican Por ejemplo Vamos a usarlo Para que sea más simple El caso De esta semana Del video Que se subió Del individuo Desmantelando Sustrayendo Los retrovisores El robar retrovisores Muy buen Uso De las redes sociales Excelente uso De las redes sociales ¿Por qué? Porque nos permitió A nosotros Inclusive La placa Y ver Un perfil Diferente De ese tipo De delitos Porque nosotros Nosotros como policía Hacemos perfiles ¿Verdad? ¿Qué nosotros buscábamos? Lo que le llaman En la calle Pipero Que son los que Generalmente Perciben Ese tipo De delitos O trabajan Ese tipo De delitos Para saciar Una necesidad De su enfermedad Sin embargo Vimos En este caso El tipo El modo operandi Del tipo Con un vehículo Con un científico No, no Mirando con su celular Haciendo una pasantía Se parquea de un lado Se parquea de otro No es un improvisado No es un improvisado No es un improvisado Entonces Eso nos permitió Primero Identificarlo Individualizarlo Ver otros perfiles En ese sentido Pero sin embargo También las redes sociales Yo no sé si ustedes Lo han visto De tres sujetos Que aparecen Con tres pistolas Mal uso Son brasileños Sin embargo Le hacen una nota de voz Pero lucen bien dominicanos Bueno Pero se parque Se parque Que habrá visto Los brasileños Se parecen igualitos A nosotros Menotípica Ustedes ven Por ejemplo Un caso Que yo critiqué mucho El caso De los jóvenes De las jóvenes Que murieron Cerca del parque De aquí Se asfixiaron En el vehículo A la niña Tomaron una foto Y la subieron Mal uso Las redes sociales Y son buenas Cuando la utilizamos Para beneficio De la sociedad Pero son malas Cuando la utilizamos Y la dañan La aceran La dignidad De muchas personas Entonces hay que tener Mucho cuidado Con eso Coronel Y hay aspectos También que parecen Culturales Ancestrales De la policía nacional En algunas de sus prácticas Como por ejemplo El parar A un ciudadano Para pedirle Algún tipo Digamos Entre comillas De ayuda social Para pedirle La cena Inclusive Recientemente Nosotros Llegamos a nuestro hogar Abrimos el parqueo La puerta eléctrica Vemos una patrulla De policía Uno hasta se siente Más tranquilo Más seguro Porque hay un policía Uno dice Bueno no va a pasar nada Entro a mi hogar Y me tocan Para decirme ¿Cómo está todo jefe? Muy bien Gracias hermano Ajá si mire Tiene algo para la cena Entonces ¿Qué tipo de Proceso? ¿Qué tipo de Programas Ustedes están Cursando Para que este tipo De acciones Se reduzcan Para mitigar Este tipo De inconductas? Nosotros En el proceso De transformación Y Y a la llegada Del señor director Hemos Fortalecido Los dos organismos De control nuestro Que son La dirección De asuntos internos Y la inspectoría general Para evitar Ese tipo de Cosas Y para perseguirlos Yo no sé si ustedes En esta misma semana Vieron Que estamos sometiendo Un oficial Y dos alistados Por el trasiego De combustible Y algo grave Algo muy grave Y sin embargo Que se daba muy recurrentemente Y es parte De la profilación Que nosotros Constantemente Hacemos Pero En ese sentido Seguimos trabajando Con la Con la formación Del personal Seguimos fortaleciendo Nuestros organismos De controles Yo no Yo tengo que admitir Que eso pasa No lo voy a Ocultar Ahora bien Dentro del proceso Que nosotros Estamos llevando Estamos atacando Ese tipo De inconducta Y Todos los días Nosotros Investigamos Casos de este tipo Y para que ustedes sepan Nosotros Por inconducta El promedio Que estamos Separando De la policía nacional Son de De 10 a De 10 a 12 Policías Al mes Que están separando De las filas De las filas Porque la profilación Es constante Y nosotros hemos sido Yo creo que nosotros Somos una institución Una de las intenciones Más transparentes Porque nosotros Cuando un agente Comete una inconducta Cuando un agente Nosotros lo decimos Y lo presentamos Y si tenemos que someterlo Lo sometemos Y ha reconocido agentes Que no han tomado soborno Exacto O sea agentes que son Han hecho honorables Su profesión Pero así como le digo Te digo eso Ernesto También te digo Por ejemplo Hay cosas buenas Que no salen Claro que si Yo tengo Ahorita le voy a poner Un voicemail Que me llegó De una señora Ah si 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 Yo lo escucho Yo creo que Hay uno que anda circulando De una señora Que ella agradece A la policía Porque se le quedó Su vehículo abierto Y la policía Se quedó La noche entera Y llamando Sus familiares Y a personas Para que Le autorizaran A cerrar el vehículo Entonces También lo tenemos ahí Porque Si 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 Lo tenemos aquí Yo te lo consigo Ahora Hay que reconocerle También la prontitud Yo lo he dicho Públicamente En los medios Con lo que ustedes Han solucionado Por ejemplo El caso de los robos TBB Que de manera inmediata Casos tan complejos Como ese Los secuestros Señores Y la policía Y la policía La policía Ha dado respuesta efectiva También Hay que reconocer Esa la palabra Una pregunta ¿Cómo manejan Hay una situación Que es un tanto compleja Hoy en día Y es que Precisamente Todo se mediatiza Yo escuchaba Recientemente Un experto En políticas públicas De seguridad ciudadana Decir Que el 66% De los homicidios Que se producen En el país Lo genera La violencia Y no La delincuencia De hecho De hecho El ministro De interior Y policía Dio unas declaraciones En ese sentido La cogieron Y la detergiversaron Y dijeron Que el ministro Dijo Que la inseguridad Es fruto De la percepción De la ciudadanía Y no es así Él estaba citando Unos datos Del programa nacional De las naciones unidas Que lo citó El presidente Sobre un estudio De seguridad ciudadana Entonces En ese caso ¿Cómo manejar El tema De la delincuencia Y la violencia social? Vemos el caso De los jóvenes La toronja Que recientemente Por un tema De un parqueo Desafortunadamente Hubo tres Tres muertes Y Una población Con Armada Porque aquí Cualquiera Maneja una pistola Y anda exhibiendo Una pistola En las calles De los barrios ¿Cómo maneja Están manejando Esos casos La policía Vamos a permitir Y el vocero Responde esa pregunta Pero antes Vamos a tirar Nuestras líneas telefónicas Para que algunas personas Puedan interactuar Con usted también Comunícate 809-540-1065 1-809-200